¡Arrepítanme! 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 Ciudad podrida, es porta a la nitida por Ahora que ets adormida, a los carrers son pecs de foc Y por su ti, la que es mi clara, es grita, es perdón sonrita Cuando es presionera, es gran de peny y la libertad no camina Ciudad podrida, es porta a la nitida por Ahora que ets adormida, a los carrers son pecs de foc Aquest és el moment en el que ha mort la vida No m'importa el conent, puc caminar sense guia Ciudad podrida, es porta a la nit y la foc Ahora que ets adormida, a los carrers son pecs de foc Ahora que ets adormida, a los carrers son pecs de foc Ciudad podrida, es porta a la nit y la foc Ahora que ets adormida, a los carrers son pecs de foc Ciudad podrida, Ciudad podrida Ciudad podrida, Ciudad podrida Yo tengo unos cuantos en el paro que les hago un curso de espejo A partir de las 8 de la noche Ciudad podrida, a los carrers son pecs de foc Ciudad podrida, a los carrers son peces ¡Ay, tú te la pinta para ahora! ¡Ay, tú te la pinta! Y tú te la pinta. Y tú te la pinta. Y tú te la pinta.